Mientras la luna coqueta duerme inspirada canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boreros y sol. Bohemios del mundo, buenas y románticas noches tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo como es costumbre desde la clandestinidad en esta cueva de nuestros pecados, en donde la música hace acto de presencia irrumpiendo siempre en el alma de ustedes y nosotros. Buenas noches en este periplo hebdomadario de cada fin de semana que nos reúne así, de manera sistemática y obsesiva. Por ello, hoy el programa no es la excepción de ser pletórico de talento, de nostalgia, de romance, de buena música, sino que también rendimos homenaje a uno de los compositores más importantes de México ante el mundo. Ese compositor obsesionado con las aves, el ornitólogo de la canción, Tomás Méndez, Cucurrucucú, Bala Perdida, Suspenso Infernal, Paloma Negra y muchas otras grandes canciones. Para ello, celebramos la vida de este compositor y ya verán por qué. Y aquí está con nosotros su hija, Gaby Méndez, y su hijo, Tomás Méndez. ¡Un aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás, Gaby? ¡Buenas noches! Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar contigo. Encantado. Oye, nos has traído unos talentosos artistas invitados. Vamos a iniciar, si te parece, por las mujeres, ¿no? Claro que sí. Ayúdanos a presentarla, por favor. Bueno, pues quiero que sepas que tenemos aquí a la hija de la más grande cantante de la canción ranchera, que además es nuestra amiga, la queremos muchísimo. Es una extraordinaria cantante, mi querida Marielena Leal. ¡Ole! ¡Hola! Bienvenida. Pues muchísimas gracias, querido Rodrigo, muy contenta de estar aquí otra vez. ¡Qué guapa te ves! Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues muy feliz, muy feliz porque, pues en mi repertorio de todas las canciones que interpreto, pues no puede faltar Cucurrucucú, Paloma y Paloma Negra. Entre otras. Entre otras. De Tomás Méndez. Exacto. Bueno, presentar a nuestro siguiente artista, pues es sumergirnos en uno de los episodios más luminosos de los últimos años de la música mexicana. Lo admiro, me siento profundamente emocionado de que esté en este programa que alguna vez él condujo, porque este programa es sucesor de alguna manera de aquel legendario Boleros y Algo Más que llevaste a cabo en este Canal 11, que es tu casa y que te da la más cordial bienvenida, Alberto Ángel Corbus Corax, el Cuervo. ¡Bienvenido! ¡Aplausos! Gracias, mi querido Rodrigo. Sabes que el cariño y la admiración es mutuo y efectivamente es un programa que tiene sus cimientos muchos años atrás en el Canal 11, está nuestra casa, y es un honor, un privilegio, un gran gusto para mí poder compartir y sobre todo poder compartir nuestra música tradicional mexicana homenajeando al que fuera gran amigo, gran maestro, gran compañero, la magia hecha música mexicana, Tomás Mente. Desde Zacatecas para el mundo. Tomás, Gabi, tenemos el marco musical de un extraordinario ensamble de músicos mexicanos, ¿me ayudan a presentarlos? Sí, sí, por supuesto. Quiero que le den un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro mariachi. Muy bien, muy bien. Pues vamos a abrir con Paloma Negra. Tomás. Pues voy a abrir con Paloma Negra. ¿Algún comentario antes? Paloma Negra es de las canciones más sentidas y más importantes del repertorio de mi papá y forma parte de todas las serenatas y las fiestas, etc. Es muy fuerte y es muy bonita la letra porque pues dejo que la interprete María Elena, pero hay que ponerle... ¿Existió esa Paloma Negra o en qué es? ¿Tienen alguna referencia? La neta, la neta. Afortunadamente no. Afortunadamente no porque, mira, en internet han puesto que se le hizo a fulanita y tal y yo digo, pues, demostradlo. Pero nadie lo puede demostrar. Entonces la dejamos... Hay varias. Sí. Hay varias y varios que agarramos por nuestra cuenta las páginas. Adelante, María Elena Leal Beltrán, porque también tuvo madre y mucha. Gracias, gracias. Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Donde Me aseguran Mis amigos Que te van Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Te rastro Arrancar Me guía los clavos De mil penas Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Con la aurora Te vuelve a esperar Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde Dónde Andarás? Ya no Ya no Juegues Con mi Honra Marrandera Si Tus Caricias Deben Ser días Ser días De nadie Más Y Aunque Te amo Con locura Ya no Vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Es María Elena Leal en Noche, Boleros y Son a través de El Once, a través de su multiplataforma en donde ustedes pueden estar en contacto con nuestro programa en cualquier momento Cuervo Cuervo, no sabes como disfruto estos programas porque yo no tengo ya nada que hacer Yo ya Teniendo un Hombre que sabe tanto Que conoce Que tiene Un vocabulario Un Una Nutridísima Memoria Llena de Experiencias Pues creo que tu eres el que debes de presentar la canción que viene Y hablar lo que quieras Te cedo los trastos Yo creo que es una de las canciones emblemáticas de Tomás Méndez Siempre se ha hablado de que la música tradicional mexicana es dolorosa Y como no va a ser dolorosa El amor Siempre duele Siempre Incluso cuando se permanece dentro de la mayor armonía y sincronía en estas artes maravillosas De la mar Hay Hay Constantemente Una espina Que nos reclama Cuando La presencia misma Produce La posibilidad De la ausencia Así Cuando esto llega a atormentarnos No nos queda más que decir lo que dijo Tomás Méndez Tengo que vagar a los cuatro vientos Dejen 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 que el llanto Me bañe el alma Me bañe el alma Quiero llorar Traigo sentimiento Quiero Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nadie Que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Mujer Quiero que sepas Quiero que sepas Que ando llorando Como los hombres Y no los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma No es que yo quiera Sentirme un santo Dejen llorar Dejen llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Mi falso orgullo Se doblegó Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Ya sin tu amor Dejen que el llanto Dejen que el llanto Me bañe Me bañe Me bañe el alma Me bañe el alma Me bañe el alma Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Vamos a escucharla Más adelante ¿Verdad? Seguramente Con la hija de la grande Nada más y nada menos Pero vamos a pedirle ahora Que cante el guapango torero ¿No? Guapango torero Que tiene alguna historia María Elena Digo yo creo que esta canción Está en tu ADN Exactamente Bueno para mí es sumamente importante Bueno cuando yo escuchaba a mi mamá Que la cantaba y que la escuché En muchísimas ocasiones Siempre me decía Mira Mari Esta canción La canto pensando en tu papi Pero bueno Yo sé que la gran mayoría de las canciones Pues las cantaba pensando en mi papá Porque bueno pues ¿Qué les puedo decir? Mi madre estoy plosé Que murió Amando Alfredo Leal Tuve también la fortuna De estar en muchas reuniones Con mi siempre admirada y querida Querida amiga Lola Beltrán Junto Con tu papá Alfredo Leal Y con tus papás Y con mis papás Ellos se reunían En un grupo Digámoslo así Bohemio y Jugador Compartir Compartir Pues la suerte En las barajas Y la manera En la que tus padres Se divertían Se llevaban Se miraban Hablaba precisamente De eso que estás diciendo Y estoy absolutamente seguro Que siempre que he cantado esta canción Tu mamá Se la cantaba tu padre Así que Ahora cántasela A las nuevas generaciones A las nuevas generaciones Porque este programa Es un programa De grandes conocedores Pero también hay gente Que tal vez Por la naturaleza del tiempo Generacional Pues no sepan Que el papá De María Elena Leal Es nada menos Que el gran matador Alfredo Leal Y pues fue Una de las parejas Más populares De aquel entonces Porque se casó Nada menos que con Doña Lola Beltrán La reina De la canción mexicana Vamos a escuchar De Tomás Méndez Sosa Su Guapango Torero Adelante nuestro mariachi A los dos Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera Del redondel Por cierto De piedras hecho Sentado Llora un chiquillo Sentado Llora en silencio Con su muletilla Enjuga Sus lágrimas De torero Con su muletilla Enjuga Sus lágrimas De torero La noche Cae en silencio La luna llena Cuelga ya lejos Se empiezan A acomodar Las estrellas En el cielo Y rumbo Y rumbo Hacia los corrales Se ve al chiquillo Que va resuelto Él quiere Torear un toro Su vida pone por precio Silencio 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 Los caporales Están durmiendo Estuviendo los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. Y a la luz de la luna quiere toñar silencio. ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! 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 Silencio. Los capurales están llorando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Una canción que es un bolero, un bolero, no sé si sea correcto definirlo en el género del bolero ranchero, porque no nada más lo cantaron intérpretes de música vernácula, sino también los dandys, por ejemplo, tuvieron una versión muy popular de esa canción. ¿Qué nos podrías decir, Tomás, de Suspenso Infernal? Bueno, Suspenso Infernal habla de una persona que está dormida y sabe que su pareja se está yendo, y él finge que no se da cuenta. Es una canción muy, muy, muy sentida. Es cuando optas por guardar un silencio absoluto ante la inminente partida de tu pareja. Y la cantaron los dandys, que era un trío de cinco. Sí. Híjole, a veces no nos ponemos a hacer comprensión de los textos de estas maravillosas canciones. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla. ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el grito de piedad que implora el corazón. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que la noche se llevara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible. Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón. ¿Cómo se formó musicalmente Tomás Méndez? Mi papá empieza, como te digo, desde muy pequeño, y entonces su mamá tocaba la guitarra incipientemente, nada más traía do, fa, sol, para hacer un círculo, bueno, más bien las tres de las rancheras, y le explicaba a mi papá, tenía muchos pájaros, entonces le explicaba por qué se apareaban, de qué color el plumó. O sea, realmente era ornitólogo. Sí, 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 pues mi abuelita fue la que se lo enseñó, y Cucurrucú Paloma nace porque en los tiros de la mina es caliente, o sea, actualmente es peñol, ya hace algún tiempo pues era la Fresnillo Company, y entonces ahí las palomas ponían sus nidos porque estaba calientito, entonces mi papá llevaba comida a los mineros en unas cosas que se llaman, bueno, unas viandas, y soñando en que los mineros pasaba a las casas de las señoras, llevaba las viandas, y los niños que llevaban las viandas, no era el único, soñaba siempre que dejaran un poquito por ahí, que le llamaban las crestas, las crestas es lo que los mineros dejaban de comida, para que los niños vianderos, fíjate nomás cómo estaba el rollo, ¿no? Y entonces mi papá, de la observación, mientras ellos comían, se dio cuenta de ese asunto de las palomas, y de ahí nace Cucurrucú Paloma. Como bien ha notado el cuervo, de la contemplación de la naturaleza, y a través de la onomatopeya de los animales, ahorita que está de moda, no sé, el ganso, por ejemplo el ganso, grasna, grajea, el toro, bufa, y las palomas surean, se dice surear o arrullar, al sonido, a la onomatopeya de esta ave, de la paloma, y mi tío tenía palomas mensajeras, entonces se escuchaba el gurú, 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 entonces Tomás Méndez con su oído musical le puso nombre, color, matices, armonías, y la convirtió en una canción, y dijo que las palomas ya no arrullan, ya no surean, ya no cantalean, cucurruquean, María Elena Leal de una vez, ¿no? Claro que sí, pues adelante, muchas gracias. Dicen que por las noches, no más se le iba, en puro llorar, Dicen que no dormía, no más se le iba, en puro Tomás, juran que el mismo cielo se estremecía, al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte, la fue llamando. Cucurruquququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paloma triste, muy de mañana, le va a cantar A su casita sola, con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues llevarse en la cabeza que componer es un arte muy complicado Que necesita de mucho tiempo para escribir Y que cuando lo vas encontrando, lo vas encontrando, se va dando solo como tú platicas también Porque la composición de esa época de los 50's, pues nomás era José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Sáizar, Tomás Méndez Pepe Pérez 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 Pé si se cantó si tiene tiene un extraordinario intérprete extraordinario y no grabó si están en donde las plataformas vamos a buscarlo como él como él hay una antología de tomás méndez en rc ha dado eso habrá que escucharlo bueno eso queda para mí de tarea sí sí qué bueno que ya conocen eso y de la colección de aves que tenía hay fotografías hay algún documento de de sus pajaritos de sus jaulas de algo pues mira la verdad es que yo te voy a contar una anécdota muy bonita que a mí me llegó en las fibras sensibles del corazón cuando nos cambiamos de casa en la colonia del valle a otra casa en la colonia del valle tomás se encargó de buscarla y me acuerdo que el día que fuimos a conocerla mi papá abrió la puerta vio el jardín lleno de palomas entonces la casa no la conocí dijo miren mis hijas vinieron a recibirme y en esa casa vivimos muchos años entonces pues mi papá la verdad un compositor de corazón un compositor de fibra de un compositor del alma y yo exhorto al público que nos está viendo en este momento a que busque en youtube a que busque las canciones de tomás méndez se enamore de la música mexicana que nos llega a las fibras más sensibles de nuestro corazón y que aprendan a hacer canciones tan bonitas y que puedan dejar tanta huella a través de los años y del mundo nosotros muy orgullosos estamos de que currucucú paloma ha sido una canción utilizada en muchísimas películas a nivel internacional y siempre ha sido muy como diría a mi papá muy socorrida gracias rodrigo por este programa estamos muy agradecidos contigo gracias gracias a ti gabi tomás a nuestro mariachi naturalmente a maria elena leal al cuervo y bueno pues habrá que hay muchas canciones que nos quedaron fuera la canción de la nuez no que cantaba este tintán la bala perdida no es que no te quiera y también ese aguacero que se nos queda pendiente y muchas otras canciones las rejas no matan la puñalada trapera son canciones maravillosas leña de pirul pero a ver me me gustaría recordando al maestro tomás méndez con probablemente cuando menos en lo personal es del repertorio de tomás que conozco la más bella de todas la más tierna es una canción sublime muy bella y que nos hacías una referencia tomás del faro no golondrina presumida que nos decías es que hay una estrofa que esta persona se va porque vive del otro lado del mar y entonces este dice mi papá el autor dice la noche cubre ya mi pobre vida y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día de allá del mar vendrás tienes que regresar porque tú traes mi vida pues vamos a recordar esta golondrina y además presumida nos acercamos no para que se sienta maestro por favor marielena claro claro con mucho gusto tú que haces la segunda mi cuervo venga de allá del mar vendrás golondrina presumida golondrina consentida golondrina preferida 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 de este amor de allá del mar de allá del mar vendrás de allá del mar vendrás primero Dios verdad de Dios verdad de Dios Segura estoy, mi amor, que cuando llegues a mis playas, las gaviotas de mi cielo, con tristeza te dirán que envejecí, que envejecí de tanto esperarte. La noche cubre ya, mi pobre vida, y el faro de mi amor, sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día. De allá del mar vendrás, tienes que regresar, porque tú traes, porque tú traes, porque tú traes, mi vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Alberto Ángel, el cuervo. Pintor, escultor, compositor, y además un cantante que ha grabado, por ejemplo, acaba de hacer un disco en francés, nada más. Chanson y chansonía, es el título. ¡Qué maravilla! Así le decían a Bola de Nieve, ¿verdad? ¿Es como un cancionero? ¿Cuál sería la... Chanson, chansonía, quiere decir canciones y cancioneros, rememorando un poco aquella época en la que el afrancesamiento se apoderó del mundo entero, incluyendo, por supuesto, nuestro México. Y este disco en francés, fíjate que lo grabé, porque descubrí dos canciones que el maestro Agustín Lara escribió en francés. A propósito, perdón que te interrumpa. ¿Saben ustedes cuál era el compositor más admirado de Tomás Méndez? Agustín Lara. No me equivoco, querida Gaby. No, no, no te equivocas. La verdad es que mi papá siempre le tuvo un gran cariño y una gran admiración. Perdón la interrupción, ahora sí. Agustín Lara, por supuesto, convivió allá en el barrio de Montmartre, que era el barrio de los bohemios parisinos por antonomasia, con mucha gente, estuvo allá también en la época en la que todavía grandes pintores como nuestro Diego Rivera se nutrían de todo el arte francés. Toda esa magia de la Rivera, del Sena, ¿verdad? Y allí escribió dos canciones que prácticamente no se conocen. Una de ellas se llama Pugtois y otra de ellas se llama Sancedir a Nadia. ¿Y las grabaste? Y las grabé. Ese fue el leitmotiv del disco, por eso grabé el disco de Chanson y Chansonier, rememorando aquella época en la que incluso en el argot cotidiano del castellano mexicano se utilizaban palabras en francés como se decía chic en lugar de cool. ¿No? Sí, es muy chic. Sí, sí, sí. O se decía que algo tenía sabo afer cuando decía, tiene un no sé qué. Y entonces esa fue la razón. Pues entre estos aromas, como dijera Amado Nervo, del ingenio de Francia, ¿qué les parece si nos, ya que estamos con las aves, ¿por qué no nos hablas de ese gorrioncillo pecho amarillo? Ah, cómo no. Una verdadera historia que yo compararía con los grandes fabulistas literarios del mundo. De verdad, si nosotros escuchamos la historia del gorrioncillo pecho amarillo, la vamos a poder comparar con todos los. Con Esopo. Con Esopo, casi, casi, casi. A diferencia de que en una fábula propiamente dicho, pues los personajes son antropomórficos, son figuras humanas. Pero aquí el propio gorrioncillo pecho amarillo se convierte en una historia humana, tan humana como el alma mágica de Tomás Méndez. Esperemos que después de la interpretación de El Cuervo, aprendamos la lección. ¡Adelante! ¡Échalo, mi cuervo! Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pa' cariño! ¡Ay, pa' cariño! ¡Ay, pa' cariño! ¡Ay, pa' cariño! Corrioncillo, pecho amarillo, no más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. ¡Ay, Pacario! ¡Ay, Pacario! ¡Gorrioncillo, pecho amarillo! No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú A propósito de Cuervo, también Tomás Méndez hizo una canción Se llama Cuervo Alegre, ¿verdad? Y de Chacharachero Eso, eso Esa te vieras de cantarla también Esa fue de las primeras canciones que grabé de Tomás Méndez Y hay una anécdota muy sabrosa Porque Tomás era sumamente simpático Sumamente simpático Con un humor extremadamente agudo A veces flemático A veces hasta cruel En su humor Entonces en una ocasión Alguien me dijo Oye, te está buscando el maestro Tomás Méndez Porque tiene una canción para que se la grabes Entonces encuentro a Tomás En un ensayo De una presentación Un concierto Donde se dio una anécdota maravillosa Que este Bueno Lástima que no hay tiempo Para contarla Pero Allí le digo Tomás Me dijeron que me estabas buscando Porque hay una canción Que quieres que te grabe Se me quedó viendo Como distraído Y me dijo Yo Digo eso Me dijeron Yo darte una canción a ti ¿Sí? Pues no Yo no me acuerdo Haber dicho semejante cosa Entonces Después De que me hizo sentir Bueno Por los suelos Se atacó de la risa Y me dice Es una canción Que lleva tu nombre Y que se llama Cuervo alegre Y dichacharachero Pero así era el humor De Tomás ¿No? Al grado de que En una ocasión Estábamos en un caberino Y llega un joven Cantante Y le dice Maestro Que gusto conocerlo Fíjese que en un programa Acabo de cantar Una canción suya Y Tomás se le quedaba viendo Y al rato Es que canté una canción suya En un programa antier Maestro Y a la tercera vez Le dice Tomás Ahora resulta que me quieres Hacer famoso Ya se supiera Decía por ahí Un compositor Agradezco muchísimo A la familia Méndez Ormaechea Por habernos permitido Celebrar la obra De Tomás Méndez Sosa En este Noche Boleros y Son Gracias Cuervo Gracias nuestro mariachi Naturalmente Tomás Y a estas hermosas mujeres Que han vestido de gala Que son María Elena Leal Beltrán Y Gaby Méndez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos despidiéndonos Con una apuñalada trapera ¿No? Venga Claro, claro Venga Pero que canten Los Méndez Ormaechea Sí, señor Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si enferme Te agarrarás De mi suerte ¿Qué mal te hice ¿Qué mal te hice? Que no supiste Perdonarme ¿Qué mal te hice? Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tus labios Traicionero La apuñalada La apuñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Quien no tiene corazón De esa se salva Quien no tiene corazón ¡Bravo! Sí, señor Mientras la luna coqueta Duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor anfitrión Noche Boreros Es el amor Es el amor Es el amor